Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Soy José Ignacio Canudo, el director del Museo de Ciencia Natural de la Universidad de Zaragoza y os doy un bienvenido a los encuentros al museo. Esos encuentros que los que nos sigáis con más, normalmente sabéis que las hacemos en el Paraninfo, pero bueno, en la situación actual nos hemos trasladado a las redes. Y hoy vamos a dar la segunda charla de nuestro ciclo Investigadoras en Busca del Pasado. Un enciclo súper interesante, solo por investigadores, investigadoras generalmente jóvenes y un poco también en conmemoración del 11 de febrero, que es un poco pronto, pero aprovechamos un poco para durante todo este mes haber programado unas charlas súper interesantes. Recordad, la semana pasada empezamos con Blanca y hoy tenemos a una investigadora que la verdad que teníamos muchas ganas de que viniera a nuestros encuentros, Angélica Torices. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes a los que nos estén escuchando desde esta parte del charco, porque os hablamos desde Zaragoza, desde España, pero bueno, si hay alguno que está por la mañana, también es bienvenido. Bueno, Angélica es una investigadora que actualmente trabaja en la Universidad de La Rioja en Logroño. Y ella es especialista en dinosaurios, como no, y en dinosaurios terópodos, los grandes carnívoros, que es de lo que versará la charla que nos ha preparado hoy. Angélica, casi desde el principio de su andadura, pues se dedicó precisamente a este grupo de dinosaurios y especialmente ella ha estado trabajando con dientes, con los dientes aislados de estos animales. Yo tuve la suerte de estar en su tesis, fui miembro de su tribunal, por eso nuestras relaciones de hace años. No piensen que lleva tantos años, ¿eh? No hace tantos años que pasó aquello. Y después de su tesis doctoral, dirigida por una paleontóloga, justamente fallecida, pero que sin duda ha sido muy importante en nuestro país, se llama Nieves López Martínez, catedrática de la Universidad Complutense, pues se pasó bastantes años viviendo y trabajando en Canadá. Cerca y aprendiendo de otro de los grandes paleontólogos de dinosaurios carnívoros, que es Philip Curry. Bueno, lo de Curry vamos a decir que lo decimos los de este lado, los de mi tierra de esta manera, ¿no? Y Philip Curry, que es precisamente otro gran especialista en dinosaurios carnívoros, pues Angélica estuvo 7 o 8 años, no me acuerdo, precisamente con él trabajando. Y por fin lo podemos recuperar, gracias a su currículum, gracias al esfuerzo, y lo podemos recuperar, es una de las pocas que han vuelto a España. En estos tiempos en que nuestros jóvenes investigadores y investigadoras están por medio mundo, afortunadamente Angélica ha vuelto. Y ha vuelto para abrir brechas, si se me permite el camino, en otra universidad, en la Universidad de La Rioja, donde se jubiló hace unos años, precisamente antes de venir a Angélica, el profesor Félix Pérez Lorente. Félix ha sido durante muchos años el alma mater de los importantes yacimientos dignitas de La Rioja. Y precisamente Angélica ha tomado su relevo con más entusiasmo, si cabe, que Félix, limpiando yacimientos, estudiándolo, divulgándolos, ha hecho un gran esfuerzo en la divulgación. Bueno, podría estar hablando mucho rato de ella, porque además no voy a decir la cantidad de publicaciones que tiene, pero son muchas, y hoy una cosa que quiero destacar de su trabajo es que fue, no sé si de la primera, pero sin duda de las primeras, que se atrevió a hacer un tipo de estudios basados en estadística, en estadística compleja con los dientes aislados. Cuando ella lo hizo, la verdad que sonaba raro, pero la base de datos que ella desarrolló sin duda ha sido una de las bases de trabajo de muchos investigadores posterior, se ha ido refinando, se ha ido aumentando, pero esa metodología de trabajo estadístico complejo, bueno, sin duda hay que agradecérselo a ella. Bueno, Angélica, ya vale, ya no te llevas más flores, está escuchando ya mucha gente. Luego, después de la charla, pues estará abierto Julia, que está detrás de nosotros, será la encargada de moderar todo el chat y podrá preguntarle, bueno, cosas relacionadas con el tema de la charla, pero bueno, siempre habrá alguna cosa que nos podrá contestar Angélica, aunque no sea específicamente de dinosaurios carnívoros. Bueno, Angélica, es un placer tenerte, agradecerte el esfuerzo en estos tiempos y somos todo tuyos. Pues la verdad es que, bueno, muchísimas gracias Iñaki por tu presentación y por todas las cosas tan bonitas que has dicho. Yo estoy muy agradecida de que me hayáis invitado, estoy muy agradecida a ti además por todo el apoyo y la ayuda que me has dado con mi tesis y posteriormente con los artículos y demás y la colaboración que hay entre la Universidad de Zaragoza y ahora la Universidad de La Rioja, que es magnífica, y también Ana Cerajulia, pues todo el trabajo que está haciendo con esas charlas. Y bueno, yo voy a hablaros de los dinosaurios terópodos, los carnívoros, podemos poner la presentación para ir comenzando un poquito. Y bueno, yo sé que los dinosaurios carnívoros probablemente son de los favoritos del público, son, digamos, los que más se conocen, los que más, digamos, son conocidos. Vamos a poner la presentación, se estará viendo. Y bueno, pues, como digo, son los que, digamos, más han avivado quizás la imaginación del público. Probablemente si preguntamos a los niños y les decimos, oye, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Pues un enorme porcentaje van a decir, pues el dinosaurio, el velociraptor, ¿no? Y bueno, yo espero que no hacer la charla muy pesada, espero hacerla un poco entretenida. Pero vamos a empezar un poquito definiendo, pues, qué es un dinosaurio, ¿no? Para aquellos que, bueno, seguro que muchos lo saben, pero otros pues no tanto quizás. Entonces, bueno, ¿qué es un dinosaurio? Pues esto fue definido, es un concepto que definió Richard Owen, un paleontólogo muy famoso y un paleontólogo inglés. Y que se llaman, pues eso, en principio, lagartos feroces, ¿no? Lagartos terribles. Que ya el nombre, la verdad, es que lo eligió muy bien porque es muy de marketing, ¿no? Este hombre era terriblemente inteligente en ese aspecto y que realmente los puso de moda. ¿Qué características tiene que tener un dinosaurio? Bueno, pues realmente, son muchas, pero bueno, vamos a señalar así como las generales. Pues una mano que está muy modificada, tiene que tener, pues, un pulgar semioponible, habilidad de agarre entre los dedos 2 y 3, que son estos dos principales, ¿verdad? Y los dedos 4 y 5 muy pequeñitos, muy reducidos. Al principio, bípedos. Es decir, ahora, pues, se nos viene a la mente, por ejemplo, el saurópodo, ¿no? Por ejemplo, los triceratos, ¿no? Son cuadrúpedos, pero sus ancestros, todos empezaron siendo bípedos. O sea, aquí no se libró ni uno. Luego, evolutivamente, al hacerse más grandes, más pesados, pues, digamos que se convirtieron en cuadrúpedos. Otra característica es una cresta del topectoral en el húmero, que es el hueso que tenemos aquí en el brazo que conecta con el hombro. Y un acetábulo perforado. El acetábulo es donde se engancha el fémur, donde la bola del fémur engancha en la cadera y que, en este caso, en los dinosaurios está abierta, ¿vale? En otros animales, por ejemplo, tiene una pared de hueso. En este caso, no. Los dinosaurios, tradicionalmente, pues, se han dividido en dos grupos, hormetisca y saurisca. O sea, por supuesto, actualmente hay una serie de trabajos que, bueno, ponen en duda, digamos, esta clasificación. Pero, bueno, no nos vamos a meter en ello porque están saliendo, digamos, trabajos de contrarréplica. Y hasta que no esté la cosa más definida, pues, vamos a mantenernos en esa clasificación clásica, ¿no? En hormetisca y en saurisca. ¿Qué es la diferencia principal? La diferencia principal está en la cadera. La cadera que, hormetisca, ¿qué significa? Significa pelvis, o sea, cadera de ave. Y saurisca significa cadera de reptil. Curiosamente, es de esta cadera, la cadera de reptil, de la que van a salir las aves. Cuidado, ¿eh? Porque muchos dirían, oye, pero si se llama cadera de ave, pues las aves tienen que venir de los hormetisquios. No, digamos que lo que sucede después en la evolución de los saurisquios es que este pubis, digamos, que se mueve hacia atrás, ¿de acuerdo? En una convergencia con los hormetisquios. Con unas razones ya de, digamos, adaptación al vuelo y demás. Dentro, pues, de los saurisquios vamos a tener, pues, los saurópodos y los terópodos. Y dentro de los hormetisquios vamos a tener, pues, los hormetópodos, los ceratopsios, los paquicefalosaurios, los anquilosaurios, etc. ¿Qué hace falta tener para ser un saurisquio? Para pertenecer a este grupo en el que nos encontramos con los saurópodos, los gigantes de pollo largo y, por otra parte, nuestros amigos, los terópodos. Bueno, pues, es que tenía una serie de características, vamos a nombrar unas cuantas. Las proyecciones especializadas en vértebras, cámaras huecas en las vértebras cervicales. Esto es muy interesante porque no solamente aligera el peso, si pensamos en los cuellos, por ejemplo, de estos saurópodos, sino que también se ha postulado que sirven, al igual que en los pájaros, para tener sacos aéreos. Esto es interesante desde el punto de vista de la respiración. La respiración en las aves es tremendamente eficaz. Si nosotros pensamos en nuestra propia respiración, nosotros inspiramos y expiramos. Pero no hacemos las dos cosas a la vez, o estamos inspirando o estamos expirando. Sin embargo, los pájaros no. Los pájaros continuamente están inspirando y expirando. Es un sistema muy, muy eficaz. Luego también tienen una mano más grande, en la que uno de los metacarpianos, vale, pues son estos huesos que podéis tocar en vuestra propia mano, en la palma de la mano, pues está reducido. Y, sin embargo, la garra del pulgar se va a hacer un poquito más grande. Y, en muchas formas, pues se puede ver un cuello alargado. Y, ya centrándonos en nuestros terópodos, en nuestros dinosaurios carnívoros maravillosos, pues, ¿qué hace falta para decir, oye, yo soy un terópodo, ¿qué tienes que encontrarme? Bueno, pues vamos a nombrar algunas características principales. Pues tener unos dientes laterales, ¿no?, que sean comprimidos, que sean aserrados, o sea, que sean unos cuchillos de cortar carne, básicamente. Si vosotros cogéis un cuchillo de cortar carne, veis que tiene un filo aserrado, pues eso es un diente de un dinosaurio carnívoro. También una articulación intramandibular, la podemos ver en este cráneo de Rerasaurus. Esto lo que hace es que la mandíbula tenga muchísima más flexibilidad, que, claro, se lo permite, pues, dar mordiscos más, mucho que jodes. Y luego tenemos una fenestra promaxilar, que es este agujerito pequeñito. Las fenestras, luego podemos hablar un poquito más de ellas, son estas ventanas en el cráneo, ¿de acuerdo?, que sirven no solamente para albergar algún órgano sensorial, sino también para agarre de músculos. Eso es bastante importante. Y luego también tener, pues, manos que agarren. Entonces, todas estas características, si nos fijamos en ellas, están hechas para convertirlos en mejores depredadores. Son características que hacen que estos animales sean más eficientes a la hora de cazar presas. Otras novedades que podríamos señalar es que tienen un número, pues, más pequeñito, que les falta colanges en el quinto dedo, ya hemos visto que esos dedos están muy reducidos. Y otra es que la cola, en la parte final, va a estar muy rígida. Y esto es importante porque lo que hace es que estos animales pudieran maniobrar más fácilmente. Es un estabilizador, como un timón, y permite una mejor agilidad, por ejemplo, pues, para hacer un giro, ¿no?, y que no se caigan. Como veis, todo esto es para ser más ágiles, correr mejor, agarrar mejor, morder mejor. Los terópodos, ¿qué significa terópodos? Los terópodos, significa pies de bestia, son los dinosaurios más escritosos. Y no lo digo solo porque a estos dinosaurios les gusta a todo el mundo, sean los más famosos, digamos los que son más populares, por así decirlo, sino porque sobreviven. Los dinosaurios terópodos sobreviven a la extinción del cretácico terciario, el resto de dinosaurios existen y dicen, ¿cómo que me vais a decir? Bueno, y esto, ¿cómo es posible? Pues porque las aves son dinosaurios. Yo, si algo quiero que quede de esta charla, me gustaría que de esta charla que se quedara, es que las aves son dinosaurios, son una rama de los dinosaurios que, bueno, que surge de los dinosaurios carnívoros, de los terópodos, y que sobrevive a esa extinción. Esto, a lo mejor a muchos de vosotros, pues, dicen, no me está contando nada nuevo, pero os sorprendería saber la cantidad de veces que cuando yo digo esto, la gente se queda mirándome como si, pero, ¿qué va? ¿No? Pues, ¿esto qué es? No, no, o sea, hay gente que de verdad que todavía no ha llegado a esa conclusión o no a ese conocimiento. Entonces, que os quede claro que las aves son dinosaurios y que cada vez que, si queréis ver un dinosaurio, pues podéis asomarlos a la ventana y si veis una paloma o un gorrión, estáis viendo un dinosaurio, cuando os estáis comiendo un filete de pollo, os estáis comiendo un dinosaurio. Así que, son una rama muy exitosa que vive con nosotros y que se ha diversificado maravillosamente. Por contaros un poquito esto de las aves, que son dinosaurios, que son terópodos, me parece una historia muy interesante de dónde surge, porque claro, como os digo, todavía hay mucha gente que, bueno, pues no lo asocia, pero esto tiene su historia, tiene su historia y esto empieza con el origen de las especies y con este señor que se llama Darwin, que, bueno, que es que publicó este libro que se ha convertido en la base de la biología evolutiva. Y esto viene de un concepto revolucionario en ese momento y en el que la diversidad de la vida, pues todo viene de un ancestro común que, bueno, se ramifica. Como digo, es un concepto revolucionario, de hecho aquí, por ejemplo, podemos ver esta figura que es la única figura que aparece en el libro del origen de las especies. La única, no hay otra, el resto es todo letra. Y que al final, bueno, digamos que obligaron un poco a Darwin a que le hiciera, porque dice, bueno, es que si no esto no se va a entender. Porque, claro, era un concepto revolucionario diciendo que las especies descienden de ancestros comunes que, bueno, pues se van dividiendo en ramas de descendientes. Claro, esto es muy importante y es la base de lo que nosotros entendemos ahora como especie, pero en aquella época tenéis que imaginaros que, claro, esto no resulta muy conocido. Pero en ese momento lo que se entendía es que había, bueno, pues un creador divino, que había un evento de creación, que la Tierra tenía 6.000 años y que, bueno, y había otros conceptos como el catastrofismo en el que se pensaba que, bueno, pues había un evento creador, después había un evento de catástrofe en el que, bueno, toda esa población quedaba totalmente arrasada y había otro evento creador en el que, bueno, pues se generaba otro tipo de, digamos, de paleocosistema. Y, bueno, pues claro, esto vino a introducir ese concepto revolucionario y Darwin, de hecho, sabía perfectamente que iba a causar problemas, tardó bastante en publicar el origen de las especies, al final le tuvieron que convencer porque había otro científico que, oye, que lo iba a publicar también y, claro, pues al final publicó el libro. También en este estudio él analizaba qué factores podían influenciar esa formación de nuevas especies, como por ejemplo, pues el reslamiento geográfico o las barreras reproductivas. Esto se ve en el análisis que hace, por ejemplo, de los diferentes pinzones que él vio en las Islas Galápagos. También él era muy consciente de que, bueno, de lo que él estaba proponiendo, pues había problemas, ¿no? Era la ausencia de lo que se llama eslabones perdidos, ¿no? Formas transicionales, es decir, una forma en la que te aparezcan las características de la especie vieja y de la especie nueva, de un grupo y de otro. Y, claro, él sabía perfectamente que ahí podían atacarle. Darwin era un hombre muy tranquilo, de un carácter tranquilo, bueno, pues no le gustaba mucho el follón. Todo esto, claro, cuando te presentabas tus hipótesis, pues tenías que salir a defenderlas en debates públicos. Y, bueno, pues a Darwin eso no le acababa de gustar, no era un hombre de polémica. Entonces, digamos que había otros científicos, amigos suyos, pues que no tenían ningún problema, salía a la palestra, ¿no? Y este, por ejemplo, era Thomas Henry Huxley. Que era apodado el Bulldog de Darwin. Y, bueno, y este hombre, pues, era un hombre muy vehemente, era muy buen orador, también, pues, muy carismático. Y, bueno, y era el que salía, vas a defender, pues, estas teorías. Hay otras cosas que no me gustan excesivamente de Thomas Henry Huxley, como, por ejemplo, que él tenía la opinión de que las mujeres no podíamos hacer ciencia. Porque, al parecer, nuestra mente no evolucionaba más allá de la etapa de jugar con las muñecas. Pues, bueno, pero bueno, digamos que en el aspecto defensor de Darwin, desde luego, era un muy buen científico y muy buen orador y muy carismático. Y, de hecho, Huxley y la aparición de Arqueopteris vienen a ayudar a Darwin en este tema de los eslabones perdidos. Arqueopteris fue encontrado en 1861. Es un fósil espectacular. Es la joya de la corona. O sea, me dicen, ¿qué fósil te parece que es uno de los más importantes? Te diría que es Arqueopteris. Precisamente por este tema del eslabón perdido. Huxley no lo estudia hasta 1868 y, previamente a él, ya Richard Owen, era un paleontólogo famosísimo, director del Museo de Historia Natural de Londres, el que nombró dinosauria, de hecho, amigo personal de la reina Victoria, un señor con mucho poder, él ya había estudiado Arqueopteris y, en principio, había determinado que era un ave. Un ave y ahí se había quedado la cosa. Pero Huxley también había estudiado Consognathus. Consognathus es un pequeño dinosaurio terópodo. Aquí podéis ver una recreación, un esqueleto y aquí Arqueopteris. Y, claro, al ver Arqueopteris y compararlo con Consognathus, se dio cuenta de que había similitudes entre ambos fósiles. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Bueno, aquí tenéis el fósil, como podéis ver, este es el espécimen que podéis ver en el Museo de Historia Natural de Berlín, que es una belleza. O sea, de verdad, yo es que me encanta este fósil, que es maravilloso. ¿Y qué tiene de dinosaurio? Pues, para empezar, tiene dientes. Si nosotros nos vemos a cualquier pájaro hoy en día, no tiene dientes, tiene un pico. Pero los dinosaurios sí tienen dientes. Otra cosa que tiene es un esternón. El esternón ya empieza a aparecer en los maniaductores, por ejemplo. Tiene costillas abdominales, que son costillas que aparecen en el abdomen, ¿verdad? Esto es para proteger un poco los órganos internos, que son más blanditos. Tiene una larga cola con vértebras. Esto es importante. Si nos vamos a un pájaro, los pájaros no tienen cola con vértebras. Sus vértebras caudales, lo que tienen, están fusionadas formando lo que se llama el pigostilo, que es donde se colocan las plumas de la cola, ¿no? Y luego tiene tres garras en el ala. Pero a su vez también presenta características avianas, como por ejemplo, lo más evidente son las alas y las plumas. Y también, por ejemplo, presenta una fúrcula. La fúrcula es la fusión de las dos clavículas, ¿de acuerdo? Que es algo que presentan los pájaros. Si alguna vez, por ejemplo, habéis comido pavo, esto es muy típico en Estados Unidos cuando comen el pavo, es de acción de gracias, que es con horquilla, ¿de acuerdo? Y tiene un juego que es romper la horquilla y entonces quien se queda con uno de los trozos, a lo mejor no sé si es el corto o el largo, pues tiene suerte. No, un juego. Entonces, bueno, pues en este estudio, pues Henry Huxley demuestra que hay una forma transicional entre los dinosaurios y entre las aves. Y que las aves son una rama de los dinosaurios. Hombre, pues dado que no todo el mundo quedó convencido con este argumento, de hecho pasaron muchos años hasta que la teoría de la evolución fue totalmente aceptada y se convirtió en el marco teórico en el que, bueno, pues trabajamos y se desarrolla la biología evolutiva y, bueno, pues la evolución y demás, la filogenia, etc. Y además, ¿por qué no calor? Pues hay una razón. Y es que en 1916 un naturalista danés llamado Gerard Heylman publica un libro que se llama El origen de las aves. Este hombre, este naturalista, era un hombre muy meticuloso. Y la obra de El origen de las aves es meticulosa más no poder. Es una obra en la que se analiza todo sobre las aves. Es de su anatomía, su evolución, el canto, las plumas, el comportamiento. Es una obra muy detallada, muy respetada. Y en esa obra, Heylman, bueno, él concluye que, bueno, que sí, que evidentemente en el aspecto anatómico los dinosaurios carnívoros son los más similares a las aves primitivas. Pero, ¿qué sucede? Que no se habían encontrado en ese momento clavículas. No se habían encontrado clavículas en los dinosaurios o no se habían sabido reconocer, que esa es otra. Y Heylman en ese momento seguía un precepto que era la ley de dolo, ley entre comillas, que se ha visto que no es así, que habla de la irreversibilidad de la evolución. Es decir, que si tú pierdes durante la evolución, se pierde una estructura, luego no se puede volver a recuperar. Entonces, claro, si las aves son una rama de los dinosaurios que viene de los dinosaurios que tiene clavícula, pero los dinosaurios no, pues eso como que los invalidaba completamente para ser los ancestros de las aves. Entonces, Heylman lo que dice, bueno, que deben venir de los reptiles a cosas muy primitivos que se llaman tecodontos. Históricamente, al final, los tecodontos se convirtieron en un cajón desastre donde meter cosas muy raras. Y esto, fijaros, que esto es 1916. Llegamos a los años 70 y en ese momento, todavía esto no está solucionado, en ese momento hay tres hipótesis. Por una parte tenemos la hipótesis de Heylman de los tecodontos y luego también otra que, bueno, pues que había un ancestro común de las aves con los cocodrilos. Y Jonostrom hace un descubrimiento absolutamente impresionante, pues por el año 68 más o menos, descubre el esqueleto de un dinosaurio muy parecido a Velociraptor que se llama Deinonychus. Y eso cambia totalmente el juego. De hecho, ese descubrimiento es lo que marca lo que se llama la Danesor Renaissance, el nacimiento de los dinosaurios. Es un cambio completo de paradigma. Durante todos estos años, los dinosaurios se veían como seres reptilianos, de sangre fría, lentos, torpes, que hasta casi parece que se extinguen de los tontos que eran. Esto, pues si veis cualquier película así de los años 60, pues hace un millón de años, o cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, pues podéis ver un poco el concepto así que se tenía de los dinosaurios. Y sin embargo, con el descubrimiento de Deinonychus, lo que se ve es que tenemos, pues lo que decía Ostrom, de repente ve el pie de Deinonychus y dice, no estoy viendo el pie de un pájaro. Y entonces es un cambio. Estos animales ni eran tontos, ni eran lentos, eran animales muy bien adaptados a su ambiente. Se empiezan a hacer otra serie de, digamos, científicos, como ya no estamos, Robert Baker, Phil Curry. Empiezan a hacer una serie de descubrimientos, empiezan a analizar los ecosistemas, empiezan a hacer histología, a ver el interior del hueso, y ven que realmente los dinosaurios se parecen más a las aves que a los reptiles, que tienen una histología que ve que el hueso es más cercano a un endotermo que a un ectotermo. Se ve que viajaban en manadas, que cuidaban a sus crías. Esto es un descubrimiento con los nidos de huevos de dinosaurio que también tenemos aquí en España. Con lo cual hay un cambio, hay un cambio de mentalidad, digamos, a cómo vemos los dinosaurios hoy en día. Entonces, bueno, realmente con estos descubrimientos, realmente cada vez se van viendo cada vez más caracteres, que comparten tanto las aves como los dinosaurios carnívoros. Y uno de los más espectaculares son las plumas. Y un descubrimiento muy importante se hace en los años 90, en el año 96 concretamente, que es cuando aparece este dinosaurio tan absolutamente precioso, que es Sinosauro Térix. Y esto es también otra revolución, porque claro, hasta entonces por las plumas sí había aparecido que eran anqueotérix, con Cidiosornis, Anquiornis, pero ya tenían alas, ya eran animales que tenían alas. Pero este pequeño dinosaurio, es un dromeosaurio, que no tiene alas. Es un dinosaurio claramente terrestre. Y sin embargo, lo que podemos ver en esta preservación bellísima y excepcional, es, veis por aquí, este recubrimiento de protoplumas. Parece como un pelito. Hay que pensar que las plumas también tienen su evolución. Las plumas no surgen como las vemos ahora en los pájaros, sino que empiezan como lo que se llama protoplumas, es decir, como filamentos. ¿De acuerdo? Porque la función primaria, la función inicial de las plumas, no era el vuelo, sino era como la misma función que tiene nuestro pelo, protegernos del frío, mantener el calor corporal. Esa era la función principal. Claro, esto cambia totalmente el juego, por así decirlo. De repente, claro, oye, tenemos que empezar a buscar en otros ejemplares si realmente hay este tipo de estructuras de protoplumas. Y de hecho, se han ido encontrando cada vez más. Por ejemplo, se han encontrado en especímenes, por ejemplo, de parentesco con el tiramosalú, como es Yutiranus, que no solamente aparece en dinosaurios pequeñitos, sino también en dinosaurios ya de un tamaño considerable. Y que se ha encontrado que estaba cubierto por esta reconstrucción que podemos ver perfectamente cubriendo todo su cuerpo. Y además se han ido encontrando cada vez más en grupos cada vez más anteriores, con deciros que hasta han aparecido estas protoplumas en, por ejemplo, Sitacosaurus, que Sitacosaurus es un pariente de los triceratops. Imaginaos, también han aparecido en parientes de los orbitópodos, que incluso se está llegando a proponer que las plumas puedan ser un carácter basal de dinosaurio. Aquí imaginaos. ¿Qué otras características podríamos encontrar? Por ejemplo, en terópodos, porque decís, bueno, pero estos terópodos ya son del grupo ya final, de los tractores, de inónicos, no estás hablando de tiramosaurios. Podemos encontrar características que comparten los pájaros, las aves, con terópodos más antiguos. Nos podemos encontrar bastante atrás, desde Consognatus, donde ya aparecen las fúrculas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una fúrcula enanosaurus. Fijaos aquí, qué bonita ella. También podemos encontrar otras características, como por ejemplo enanosaurus ya aparece una especie de carpal, que son huesos de la muñeca, ¿de acuerdo? Que tiene forma de media luna. Eso es súper importante, porque eso ya va a ir evolucionando, ya vamos a tener carpales semilunares, por ejemplo, en mani-raptoras, que eso lo que permite es doblar la muñeca. Vosotros veis como las aves, digamos que pliegan las alas. Eso es muy importante. En lo que son los mani-raptores, se lo utilizan para, sobre todo, para capturar presas, y sin embargo las aves es una cuestión del vuelo. Hay estructuras similares, en lo que es el cráneo, con la mandíbula, con la movilidad, tenemos caracteres, como digo, en la mano, en la muñeca, también en los pies, no vamos a meternos así muy en detalle, en la articulación del tobillo, en la neumatización, los huesos de las aves están neumatizados, es decir, están huecos, porque tú para volar lo que necesitas es ser ligero y luego ser compacto. También la presencia de una cenestra maxilar, o sea que realmente hay muchas características ya enterópodos digamos más alejados del grupo de las aves y ya si nos vamos a celurosaurios, pues ya incluso más, desarrollo de un cerebro más grande, las placas del esternón que se fusionan formando un esternón óseo, el esternón es importante sobre todo para el anclaje de los músculos, el carcosimilunar que os estaba hablando, ya en los mareodactores lo que vemos es que las vértebras caudales del final de la cola se fusionan, o sea ya no es que esté rígido porque tengas unos tendones, no, no, es que se fusionan por completo, que esto es lo que va a dar lugar al pigostiro de las aves, de esto que os hablábamos de esta fusión de estas vértebras para que se anclen allí las plumas de la cola. Y luego, como hablábamos a través del pubis, aquí lo podemos ver que en vez de estar hacia adelante la condición ancestral de los terópodos empieza a migrar hacia atrás. Esto pasa ya en velociractores y para entrodontidos no, esto pasa en velociractores. Ya, o sea ya bastante avanzado, vemos que aquí digamos que en este grupo en los dormeosaurios empieza a pasar un cambio en digamos lo que es la movilidad, lo hablaremos un poquito más adelante cuando hablemos de velociractores. Así que como veis, de hecho todas estas adaptaciones que vemos en digamos por ejemplo por semana en actores son sobre todo adaptaciones que se hacen para mejorar el agarre, mejorar la caza por así decirlo. Y digamos en las aves esto va a servir para luego volar. Pero claro, vamos a pasar un poco a cosas que me vais a decir. Esto de las plumas a ver que me estás contando si muy bonito lo que me estás enseñando pero oye, yo he visto la película de Parque Jurásico y ahí los velociractores no tienen plumas. ¿Por qué? Si esto lo habéis encontrado porque esto no sale en las películas. Bueno, ¿por qué no sale en las películas? Bueno, aquí vemos la imagen famosísima de Jurassic World ahí con Chris Pratt ahí parando a los velociractores ahí súper guay. ¿Y por qué no tienen plumas? Bueno, pues porque como os he dicho Sinosauropterics aparecen en el año 96. Parque Jurásico se estrenan en 93. Hasta ese momento no sabíamos que en estos terópodos que no presentan alas per se había plumas. No se había descubierto. Entonces, claro, no te lo vas a inventar si no lo has descubierto. Parque Jurásico está muy bien asesorada. Muy bien asesorada. Tiene asesores desde Jack Horner pasando por Sereno por un montón de gente que ha asesorado esa película. Y además refleja muy bien si nos ponemos a analizar la película pues todo esto que os comentaba yo de la verdad en esos rana sants. Pero, ¿sabemos que hay plumas? Velociraptor tenía plumas. Pues sí, sí que tenía plumas. Y os lo voy a demostrar yo aquí. Aquí podemos ver este hueso que vemos aquí es una ulna que es un hueso justo debajo del húmero tenemos el radio y el cúbito pues el cúbito es la ulna de un velociraptor. Y vemos que tiene unos bultitos por aquí ¿verdad? donde están las flechitas hay unos bultitos pequeños y aquí recurrimos a anatomía comparada. Nos vamos a las aves. ¿De acuerdo? En la anatomía comparada es lo básico. Vamos a buscar estructuras en parientes de los animales que estamos estudiando fósiles pero claro tenemos al bicho para diseccionarlo así vivo en directo y observar su comportamiento. Nos vamos a sus descendientes nos vamos a las aves y vemos si encontramos estructuras similares y cuál es esa función. Entonces bueno pues nos vamos a el hueso de un pavo una ulna de un pavo y vemos que tiene estos bultitos. ¿Y para qué sirven estos bultitos? Pues sirven para el anclaje de las plumas. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que cuando el animal muere pues esto está pegado con un ligamento el ligamento se deshace se corrompe y bueno pues se liberan las plumas pero quedan los bultitos. Entonces ¿qué nos dice la anatomía comparada? Que a una estructura igual y similar lo más plausible de pensar es que la función sea la misma. Por lo tanto que estos bultitos que estamos viendo en la ulna de un velociraptor sirvan para el anclaje de plumas. Con lo cual pues digamos aquí tenemos una reconstrucción velociraptor sería más o menos así pues una ilustración de Luis Rey y bueno pues sería pues una cosa así. No tan la verdad es que esta reconstrucción es muy graciosa me encanta. Otra cosa del velociraptor el tamaño pues esto es algo que también se ha comentado aquí vemos al velociraptor con Chris Pratt estupendo maravilloso pero de la misma altura que Chris Pratt pero es que no era tan grande los velociraptores pobrecicos míos pues más o menos llegarían por la rodilla o sea era el tamaño de un perrete así más o menos mediano entonces bueno pero qué pasa que bueno la película pues se justifica no y esto es un monstruo genético y bueno pues nada ahí nos escudamos entonces bueno vale otros candidatos hombre en vez de velociraptor la verdad es que podrían haberlo utilizado el geotiraptor que se descubrió más o menos ahí por esa época o el austraraptor o sea había sí había de rumeosaurios de bandes para justificar pues oye una película lo que pasa es que velociraptor parece como que es más conocido supongo que si era una cuestión de marketing y estas cosas otra cosa que me parece muy guay de la película es cuando sale en la escena esta el póster que van ahí con que se planten la moto ¿no? y van corriendo con él súper guay o sea me encantaría de tener mi bandada de velociraptors ahí que se fueran de paseo conmigo pero claro ¿realmente un velociraptor puede alcanzar la velocidad de una moto? vamos a verlo a ver velociraptor significa ladrón veloz eso es verdad pero como os comentaba hay un cambio muy interesante en este grupo y es que digamos que por ejemplo la tibia y los metatarsos son más cortos si tú quieres saber si un animal corre mucho fíjate en la proporción entre la tibia y los metatarsos con el femur si la tibia y los metatarsos son más largos que el femur ahí tienes un animal que corre mucho si tienes más o menos del mismo tamaño tampoco está veloz y aquí lo que parece es que estos animales empiezan a bueno sacrifican un poco la velocidad también hay un cambio en el centro de masas con lo cual una hipótesis es que quizás sacrifican esta velocidad en favor de la agilidad esto es importante hay otros estudios por supuesto no son anatómicos también en huellas tenemos el rastro más rápido es en Corea que llega a los 18 km por hora no está nada mal luego también se han hecho estudios utilizando pues modelos informáticos y demás en uno de ellos se dice que la velocidad punta que podría alcanzar un velociraptor pues sería unos 40 km por hora bueno punta claro no es que estuvieran corriendo ahí 40 km por hora todo el rato podría ser algo muy puntual entonces ¿podrían alcanzar ahí una motocicleta? es un poco complicado sobre todo mantener ahí el ritmo todo el rato claro ya si nos movemos a otros favoritos también hablando de velocidad tenemos aquí al tiranosaurus rex que es maravilloso y hay una pregunta que nos surge en cuanto a la velocidad que estábamos hablando bueno ¿una mujer en tacones puede adelantar a un t-rex? es como lo que hace la protagonista de la película que lleva unos taconazos que maravillosos por cierto ni que alguien me diga que zapatos son esos porque esta mujer se pasa todo el día con ellos andando por la calle por la selva por el bosque corre yo quiero esos zapatos o sea que es una maravilla ¿puede una mujer en tacones adelantar a un t-rex? bueno vamos a irnos a estos modelos informáticos que se han hecho porque hay muchos estudios referentes a si el tiranosaurio era capaz de correr mucho o no hay estudios bastante pues depende a quien le preguntes hay un estudio que ahora se llama de pastal de frugal que pues parece ser que sí que eran animales bastante rápidos otro que dice que no que es que eran muy lentos bueno en algún estudio se dice que podría llegar a correr hasta casi 30 kilómetros por hora si vemos este cuadro pues un humano se calcula que más o menos son 28,4 está mal y un tiranosaurio 28,8 así que pues bueno según este estudio pues sí que era lo suficientemente rápido para alcanzarnos a los humanos no a un coche no a un coche ahí corriendo ya pero vamos a menos que fuera si sea un cosine volt pues sí que te iba a ser capaz de comer otra cosa interesante de los tiranosaurios que seguro que recordéis de la película es la vista seguro que os acordéis de aquella escena en la que dice ahí Sam Neill no te muevas no te muevas porque oye si no nos movemos no nos va a ver y vemos ahí que se quedan muy quietos el tiranosaurio va ahí esto de dónde viene esto de dónde viene hay que pensar la primera película refleja estudios que se estaban haciendo en ese momento y había una propuesta sobre todo del equipo de Horner en el que el tiranosaurio más que cazador era un carroñero esto proviene de estudios que se hacen de la neuroanatomía de los dinosaurios digamos de la caja cráneana lo que tenemos es el molde del cerebro entonces se han encontrado se han sacado ese molde y por anatomía comparada pues con tigles y con aves podemos ver bueno pues cómo estaba dividido ese cerebro cuáles sean los lóbulos olfatorios cuáles eran la parte dedicada al oído entonces hay estudios absolutamente maravillosos donde se puede llegar a estudiar pues cómo estos animales eran capaces de oler eran capaces de oír es absolutamente impresionante ¿no? cómo era ese oído cómo estaba dividido o sea increíble y lo que se ve en este estudio es que bueno pues una gran parte del cerebro del tiranosaurio ahora con los dos de esto se ha cambiado un poquito pero se ve que una gran parte del cerebro estaba dedicada al olfato pues estaba mal o ya de maravilla pero claro eso tampoco implica que vaya a ver mal porque tú vuelas muy bien implica que vayas a ver vamos fatal no está relacionado de hecho de hecho si nos fijamos en el cráneo de un tiranosaurio los ojos están mirando al frente esto es muy importante esto es una característica del depredador nosotros tenemos también los ojos mirando hacia adelante tenemos visión estereoscópica que se llama es decir la imagen de la izquierda se superpone con la imagen de la derecha para poder ver en profundidad esto es muy importante para un depredador ¿por qué? porque te permite calcular oye a ver empieza a correr ahora para cazar a la presa sí no me quedo mientras que si tú eres una presa a ti lo que te importa pensas por ejemplo una vaca lo que te importa es tener un campo de visión oye a ver quién me viene ¿no? entonces tienen los ojos más hacia los lados el rango binocular del tiranosaurio era de 55 grados mayor que el de un ancón o sea que la vista no la tenían precisamente mal o sea que este bicho tiranosaurio olía muy bien te veía muy bien y oye y no corría tampoco tan mal o sea que un humano no tenía muchas posibilidades de sobrevivir frente a un T-Rex y vamos a hablar de uno que se inventa la película totalmente que es el Indominus Rex que al parecer bueno pues se le sacaron la película en la primera de Jurassic World que es bueno mezclan ahí ADN de todo terópodo viviente vamos de alosaurus de tiranosaurio de blociraptor de carnotaurus de ahí todo a mezclar pero claro una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando vi la película es que si os fijáis en los dientes ¿qué os he dicho yo que tiene que tener un terópodo para ser un terópodo? pues unos dientes como cuchillas de carne dientes lateralmente comprimidos y aserrados y van y me ponen unos dientes de cocodrilo fijaros en esta en esta imagen aquí tenemos unos dientes de un tiranosaurio dientes típicos de un dinosaurio carnívoro un dinosaurio terópodo y aquí estos dientes cónicos estriaditos aquí en la base sin ningún tipo de sierra ni nada hombre se podría argumentar es que le ha tocado al pobre los dientes del espinosaurio es decir los espinosaurios son una seguro que suena a todos es este dinosaurio ahora vamos a poner alguna foto pues que tienen esta cabeza de cocodrilo con una vela tremenda en la parte dorsal pues bueno pero claro son unos dientes de espinosaurio pues se parecen mucho a los de los cocodrilos son dientes cónicos no tienen sierra o la sierra es minutísima y este es un diente pues de un pariente un arreptosaurus pues de un pariente del tiranosaurio típico diente de heterópodo fijaros la diferencia es triadito y tal pero claro es que el espinosaurio es un animal muy derivado que tiene una convergencia tremenda este es el cano de un espinosaurio una convergencia tremenda con los cocodrilos aquí y claro y si estáis siguiendo un poco las noticias el espinosaurio pues terrestre no se ha visto que es de hecho esto de que el espinosaurio es un animal semiacuático bueno no es nada nuevo de hecho en Marionix por ejemplo que es un pariente encontrado en Inglaterra que también aquí en España tenemos varionícidos tenemos espinosaurios se vio que en el contenido estomacal tenía tanto peces como tenía algún resto también de un adorosaurio como cual se ve que tiene una dieta mixta pero realmente lo de que es semiacuático esto viene ya de lejos esto no es ninguna novedad se han hecho estudios de isótopos que esto es muy importante con los dientes isótopos de oxígeno que nos permite ver las temperaturas y también los ambientes y entonces lo que se vio comparando pues con estudios de nuevo de anatomía comparada estudios actuales en los que se puede ver si un animal por estos isótopos de oxígeno podemos ver si un animal es más acuático o es más terrestre y esto se hizo en estudios en África donde se ve pues que bueno pues que las tortugas aquí los vemos los cocodrilos y los hipopótamos son semiacuáticos mientras que aquí podemos ver a los que son más terrestres como los elefantes o los gusanos y esto trasladado a una fauna con espinosaurios cocodilos tortugas otros terópodos vemos que los espinosaurios pues se alinean mejor digamos con las tortugas o los cocodilos es decir eran semiacuáticos entonces fijaros todo lo que podemos saber pues por qué pues probablemente una división de nicho ecológico una termorregulación quizás pero cada vez se están descubriendo más cosas no solamente a partir de este estudio de isotopos pero pues han encontrado estos espectaculares de hecho cada vez más se están encontrando y es de agradecer que están publicando pues reconstrucciones más acertadas pues de este de este animal interesantísimo con lo cual pues al ponerle esos dientes duele así es como ahora digamos que sería al espinosauri o sea que el dominus rex a lo mejor tenía que haber sido un poquito así luego hay otra cosa que entiendo por qué el dominus rex es tan está tan enfadado es normal que esté enfadado porque es que el pobre bicho no le daban de comer o sea la piel y huesos y cuando digo piel y huesos es literal os acordáis que hablábamos de las fenestras temporales del cráneo las fenestras como decíamos su función es para aligerar el cráneo pero también para el anclaje de los músculos ¿no? anclaje sobre todo de los músculos de la mandíbula sobre todo y aquí lo que vemos a este pobre bicho es que no tiene carne la criatura de hecho yo no sé cómo está abriendo la boca porque no tiene músculos aquí anclados para abrir la boca el pobre animal vamos es estafa melico casi fijaros un cráneo de tiranosaurio este es un cráneo de tiranosaurio típico con sus fenestras con su ojo fijaros aquí reconstruido con su carnecita sus músculos bien ahora fijaos en el pobre indómicus o sea a ver este pobre bicho estaban los huesos así que en fin una cosa más a tener en cuenta cuando veáis reconstrucciones un poco de estos animales y bueno ya que hemos traído el lúdico no sé cómo andamos de tiempo bueno voy a ir rápido no quiero tampoco hablaros un poco de mi investigación ¿no? ya que hablamos a los alado de dientes yo soy especialista en dientes efectivamente y mi trabajo se ha centrado casi siempre en el Quetácico superior fijaros cómo era el mundo en el Quetácico superior ya en el Campanile Superior más tritiense Europa que está aquí es un archipiélago de islas hay un pedazo de océano aquí atravesando Estados Unidos no había casquetes polares y la verdad es que somos muy afortunados en Europa porque precisamente para este periodo de tiempo tenemos un montón de yacimientos continentales que nos permiten reconstruir cómo era esa fauna al final del Quetácico aquí podéis ver un montón de los yacimientos donde se han encontrado dientes de dinosaurios terópodos ¿por qué los dientes son tan importantes? bueno voy a explicarlo un poquito tenemos realmente hay esqueletos espectaculares por ejemplo ya en el Quetácico inferior tenemos con camenata por ejemplo preciosísimo tenemos en Morelia también esqueletos estupendos aquí en La Rioja estamos sacando también huesos espectaculares y en el Quetácico superior pues no tenemos tanta suerte a menos de momento lo que más tenemos son dientes yo cuando llegué a hacer mi tesis era lo único que había y gracias al material que tan habitualmente se me permitió estudiar de aquí de la zona de Blas y de Huesca más de la zona del condado de Treviño pues bueno pues se pude realizar yo mi tesis y bueno esto es una muestra con todo es un estudio que hice de todos los dientes que en ese momento yo tenía controlados de toda esta zona tanto de Aveiro como de Armuña luego de Cochera de la zona de Sur Pirenaica como de Laña para que veáis un poquito los yacimientos esto cuando tú utilizas dientes normalmente haces una técnica que es coger el material a sacos o sea es una excavación a ciegas después hay que lavarlo tamizarlo y encontrar dentro de ese resto que tienes de ese tamizado encontrar los dientes es un proceso muy laborioso y se necesitan toneladas de sedimento aquí podemos ver los yacimientos del año que es una antigua cantera y aquí los yacimientos de Blasi de hecho creo que esta foto además es de Iñaki ¿por qué los dientes? tenemos tantos dientes ¿por qué tenemos más dientes que huesos? bueno pues hay una razón y es porque primero son muy duros el esmalte es durísimo y luego estos animales estaban continuamente reemplazando sus dientes aquí podéis ver una mandíbula de Tiranosaurio y veis aquí un diente aquí otro que está saliendo un germen por aquí lo que sucede esto es como con los dientes de leche nosotros solo los cambiamos una vez tenemos los dientes de niño y luego pues se cambian con los dientes de adulto se reabsorbe la raíz empieza a mover el diente se nos cae y sale ya el diente digamos adulto sin embargo en los Tiranosaurios por ejemplo la permanencia de un diente era de un año y medio o dos al año y medio o dos se reabsorbió la raíz esto se empezaba a mover fuera y salía otro o sea no de tal manera al dentista en algunos incluso en otros dinosaurios en la tasa de reemplazamiento era incluso más rápida tremendo con lo cual por eso tenemos tantos dientes piensad en la boca de un Tiranosaurio con todos los dientes que tiene y que cada año y medio si uno de estos bichos puede llegar a vivir hasta 30 años pues cuántos dientes va a producir y sobre todo siendo elementos que son fácilmente fosilizables de hecho los dientes de heterópodo al principio del estudio de la paleontología pues encontraba un diente y decía ¡guau! una especie nueva hasta que vino alguien y dijo a ver poco de calma porque hay que tener en cuenta la heterodoncia nuestros dientes si nosotros miramos nuestra boca no todos los dientes son iguales tenemos molaves tenemos colmillos y tenemos nuestros intensivos imaginaros que de cada uno en el futuro se encontraba en un sitio diferente cada uno es una especie no hay que tener en cuenta siempre la variabilidad dental entonces digamos que se dijo los dientes son muy bonitos muy bonitos para enseñar a las visitas pero no nos sirven para nada y aquí llega un trabajo en los años 90 de Curri y colaboradores donde se les da un valor sistemático se descubre que combinando los caracteres métricos con características morfológicas como por ejemplo la formula de densidad de los dentículos podemos llegar a clasificarlos ¿qué caracteres se toman? pues por ejemplo la altura la anchura la anchura antero-posterior la densidad de dentículos por milímetro medidas digamos muy básicas se pueden tomar más todavía depende del autor y lo que se hace normalmente es un análisis cualitativo es decir un análisis cualitativo nunca está de más hacer una buena descripción es fundamental sobre todo porque hay caracteres que no se pueden cuantificar como por ejemplo la ornamentación el tipo de esmalte la morfología del dentículo eso siempre va a ser extremadamente útil y después por ejemplo yo lo que desarrollé en mi tesis fue los análisis estadísticos multivariantes un análisis de variantes comparar una característica como por ejemplo la altura con la densidad de dentículos y en un análisis multivariante metes todas las variables a la vez se hace un análisis de componentes principales que lo que nos va a decir es esas variables cómo nos describen digamos la variedad la variante que tienes en la muestra cómo se distribuyen en todas las características y los análisis discriminantes que lo que hacen es decirte de una clasificación que tú haces a priori te dicen si lo has clasificado bien o lo has clasificado mal ahora hay otras técnicas o sea esto los tiempos adelantan que es una barbaridad y ahora por ejemplo también se está haciendo por ejemplo Hendrix hizo bueno ha desarrollado análisis filogenéticos con dientes por ejemplo ha salido un paper el año pasado hace muy poquito en el que se está aplicando learning machine machine learning a las bases de datos es decir que todo esto va evolucionando ¿no? entonces es interesante siempre mantenerse al día porque cuantas más técnicas tengamos pues mejor podremos comparar no os voy aquí a hacer un lío con medidas y demás porque si no me voy a aburrir un montón esto por ejemplo es una fotografía es una lámina de la muestra de dientes que yo estudié en la cuenca sulpirenaica y deciros que bueno en la península ibérica el resultado que a mí me da que por supuesto esto en el futuro seguramente la medida que se encuentre más material y se hagan nuevos análisis variará pero llegan a aparecer 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 10 tipos de dinosaurios terópodos el avance del conocimiento desde los años 80, 90 que a lo mejor decías 1 o 2 ha evolucionado se ve que hay una gran diversidad de estos de estos dinosaurios este tipo de dinosaurios tenemos un abelisaurio que es con un ferrocobenator escotar que está comparado con el sur de Francia tenemos dinosaurios tipo dromeosaurios velociraptorinos tipo ritomimosaurios pequeños terópodos parecidos a las aves quizá tordontidos como digo todo este material también en el futuro pues claro esto es lo que he dicho yo pero se revisará por supuesto y la fortuna que tenemos en los yacimientos del Pirineo es que están muy bien datados ahí están datados por conostatigrafía pues estatigrafía secuencial foraminíferos también paleomagnetismo o sea que podemos establecer una secuencia y en esta secuencia que es interesante para analizar la evolución de la diversidad de cómo no sé cómo que ya en Blasi es lo que tenemos más arriba casi a punto de extinguirse vemos si esta extinción fue o de repente o fue como también se está discutiendo ahora si los dinosaurios ya estaban de capa caída y pues oye que les faltaba un hervor y ya el meteorito vamos acabó con ellos lo que yo se ve con mi estudio es que esto es un problema de de que cogí muy poco material había que que intentar encontrar más material de este pero como podemos ver tampoco es que haya una un decrement haya una bajada dramática de la diversidad en absoluto o sea que estaban a lo mejor no lo estaban pasando también pero tampoco lo estaban pasando mal es decir si contamos el número de especies tampoco hay una bajada en la diversidad tremenda que nos diga que estos animales estaban al borde de la extinción con lo cual lo que dice el estudio de estos dientes es que lo que vemos en España al final del Quetácico en la península ibérica tenemos unas faunas que tienen afinidades con terópodos de la Eurasia de Norteamérica como esos tromeosaurios esos melociraptorinos esos posibles tordúntidos y también tenemos terópodos que vienen de gorguana como por ejemplo ese abelisaurio ese acomenator escotae que bueno pues nos indica que también tenemos una llegada de terópodos desde el sur y lo que observa el estudio es que pues no parece que estos animales desaparecieron en un que vamos que desaparecieron así gradualmente sino que parece ser que desaparecen en un periodo muy corto es decir más catástrofe que otra cosa también es interesante analizar en estos es una cosa que a mí me llamó mucho la atención después de averiguar oye y a quién pertenecen estos dientes es cómo utilizaban esos dientes y porque claro yo era una cosa que me preguntaba ¿por qué hay tres formas de dentículos? porque hay formas cuadradas como las de los domiosaurios poco apuntadas como las por ejemplo las de los de raptor y ganchudas como las de los trodóntidos ¿por qué tienen? se ha propuesto incluso que los trodóntidos llevaban una dieta distinta entonces ¿por qué? ¿qué pasaba ahí? pues yo me fui a ver el microdesgaste yo me fui a ver bueno cuando comemos las partículas de comida dejan huellas en nuestros dientes dejan hay marquitas entonces analizando esas marquitas hay muchos estudios hechos en mamíferos que bueno puedes ver pues cómo estaban muriendo y yo lo que vi básicamente es que había dos patrones había un patrón que era paralelo al eje del diente paralelo y luego otro que es oblicuo y esto dije bueno lo observé en toda la muestra que tenemos en el Pirineo estas marcas las he puesto en amarillo porque a lo mejor no se ve muy bien paralelas y otras oblicuas oblicuas paralelas en todo y dijimos bueno a ver esto puede ser porque son de los mismos yacimientos puede ser por transporte me aparecen porque aquí sí aparecen y otros no y bueno pues me voy a ver los de otro lugar completamente diferente me voy a Canadá y me voy a ver tordóntidos me voy a ver también velociraptorinos porque en ese estudio yo no tenía velociraptorinos en ese momento en España me lo voy a ver a ver qué pasa también incluso vengan diferentes especies como un gorgosaurus y lo mismo tenemos muestra de estrellas paralelas aquí y muestra de oblicuas en tordóntidos lo mismo en todo lo mismo o sea ya dice joder a ver si va a ser esto también puede ser un artefacto podría decirme bueno es que es el transporte bueno pues hay un estudio hecho por Franchetta en dientes de tiburones donde se puede calcular las estrías que se producen por la dirección de descenso del mordisco y bueno pues voy a ponerme a medir estrías como loca tomé muchísimas medidas en todos y entonces ver cuál es el ángulo teórico que a mí me da con los dentículos y para mi sorpresa el ángulo teórico coincidía muy bien con la media del ángulo que yo calculaba en los dentículos con lo cual ¿qué me decía? pues que esas estrías están producidas por el mordisco entonces bueno pues realmente estos animales tanto los tiranosaurios como los trodóntidos como los velocicaptorinos como los rameosaurios todos hacían lo mismo agarraban y desgarraban y eso es lo que nos están diciendo las estrías que hay un movimiento de descenso que produce las estrías paralelas y otro de desgarro vale todos hacen lo mismo y yo seguía diciendo pero ¿por qué hay tres morfologías? ¿por qué? ¿qué pasa? una es más eficiente quizás porque la morfología aquí cuadrada oye es la más popular qué corcho ¿no? ¿por qué? entonces dije bueno vamos a ver si haciendo análisis de elementos finitos vamos a ver la eficacia de estos dentículos al morder entonces bueno se hacen modelos tridimensionales como podéis ver aquí de este vídeo de estos dientes y se someten a un programa digamos que se hace un modelo donde se aplican las propiedades del diente entonces se le somete a una fuerza la fuerza que elegimos fue la fuerza de mordida de un varano porque los varanos tienen dientes muy parecidos a los de los dinosaurios carnívoros y bueno pues probamos en diferentes ángulos bueno desde el ángulo que nos está dando nuestras estrías está diciendo que este es el ángulo que lo va a hacer a otros ángulos a ver cómo reaccionan entonces los trodons lo que vemos es que en el ángulo más o menos de mordida que es el es el es el D ¿no? aquí este y el D aquí lo vemos bueno no sufre pero en cuanto nos movemos del ángulo preferencial corcho empiezan a sufrir y empiezan a oye pasarlo mal los aronizolestes que son los que tienen esta puntada pues oye entre 30 45 pues aquí entre esto más o menos oye pues bien aguantan bien se ve que aguantan también un poquito más ya en los extremos es cuando empiezan a sufrir y es posible roturo y los dromeosaurios la morfología cuadrada la más popular es la imagen viva de la estabilidad o sea le da igual que muerdas en un lado que muerdas en otro que estos aguantan que da gusto entonces esto se puede ver en los resultados es decir ¿cuál es la eficacia de estos dentículos? ¿cuál es su resistencia a ese estrés de mordida? pues vemos que en el ángulo óptimo que nos están diciendo las estrías pues todos funcionan estupendos muy bien más o menos todos reaccionan igual es cuando nos empezamos a mover de aquí cuando empieza a haber problema es decir los trodons se empiezan a sufrir se ve que empiezan a sufrir los pobres un montón los abanizolestes van aquí aguantando bien un poquito luego ya se le ponen mal y los dromeosaurios como os digo ni prío ni calor aguantan lo que les echen con lo cual esto que nos están diciendo nos dicen que estos animales mordían igual efectivamente que en el ángulo óptimo el ángulo que nos está diciendo el diente que estaban mordiendo funcionaban todos bien pero cuando se mueven hay amigo ahí está el problema y eso indica que quizás trodón podía tener una limitación a la hora de las presas que podía comer es decir puede ser que pues no pudiera tener una caza muy activa porque te estás moviendo ahí complicado y que bueno probablemente pues quizás tenía presas más quietecitas quizás carroña mientras que los dromeosaurios podían ser los depredadores muy activos y bueno esto puede responder a una partición de nichos dentro del ecosistema porque estos animales estaban conviviendo juntos al mismo tiempo y en los mismos lugares con lo cual como podéis ver como podéis ver se pueden sacar muchas informaciones de los dientes de los terópodos y bueno espero no haberos aburrido demasiado que me pasa un poco así que así que bueno aquí se acaba la presentación y bueno espero que que os haya gustado y no os haya aburrido demasiado muchas gracias Angélica la verdad que ha sido muy interesante vale yo vamos he disfrutado muchísimo hemos llegado a estar bastantes personas a la vez o sea que que ha sido todo todo un éxito y ahora bueno pues vamos a a Julián nos va a moderar las las preguntas que van llegando como hay un cierto decalaje entre el directo y el visionado en en YouTube y en en Facebook bueno pues lo que podemos hacer no sé si hay alguna pregunta yo creo que hay incluso ya hay alguna pregunta podemos ir empezando o sea no tengo ni yo que empezar las preguntas que suele ser la habitual o sea Julia todo tuyo no se te oye son momentos técnicos buenas noches a todos y deciros que el público ha estado muy entusiasta y antes del principio de la charla ya ha habido algunas preguntas entonces voy a subir para arriba y vemos aquí una pregunta de Ana quiere saber oficialmente cuál fue la causa de la extinción del Cretácico como no la has hablado en concreto pues si quieres dar un a ver yo me gusta decir que las extinciones masivas no tienen una causa sola sino que parece ser un conjunto de catastróficas desdichas que pasan en el Cretácico es un momento muy interesante porque están ha habido muchos cambios hay muchos cambios en el momento hay una regresión tremenda del mar hay un momento de cambio climático se ve que están esos mares se están retirando que hemos visto en esa imagen están retirándose está volviendo el clima más árido tienes las llanuras del Decán que están en plena erupción volcánica y mandándose a la atmósfera cosa mala y en ese momento va y te cae un meteorito encima a lo del meteorito es inapelable el meteorito se han encontrado los restos de iridio los cuarzos impactados a lo largo de todo el mundo tienes yacimientos tanto en España como en Italia como en Estados Unidos el iridio es una sustancia que no te aparece de natural en la corteza terrestre está muy muy profundo entonces normalmente se asocia con estos impactos tienes el impacto realmente el cráter de Chichulú en México en Yucatán que está ahí o sea es que tenemos hasta el cráter con lo cual ¿qué se comenta? ¿qué es lo que se dice? hay estudios que se han hecho realmente con estadísticas y demás en los que si tú te si ves el titular el titular te dice oh los dinosaurios estaban en decadencia te vas un poco al meollo y ves que no había grupos claro estamos en un momento de cambio estamos en un momento que el clima se estaba haciendo más árido había grupos que bueno lo estaban pasando un poquito mal pero grupos como los adopsaurios o los ceratopsios que estaban en plena expansión y estaban diversificándose maravillosamente que es un estudio que hizo la Universidad de Bristol si no recuerdo mal lo que a mí me dicen los teropodos es que la extinción es catastrófica o sea pasa en muy poquito tiempo que estos animales pues oye no estaban quizás en el pico pico de su diversidad pero tampoco lo estaban pasando mal entonces oficialmente pues evidentemente la hipótesis del meteorito es es la que digamos tiene más fuerza y la que tiene más evidencia a favor muy bien la siguiente pregunta que teníamos es esta es un poquito técnica ¿vale? sí actualmente se considera a protoavis de Sankar Satergi bueno no sé si lo estoy pronunciando nada bien el antecesor de Arqueopteris ¿hay algún fósil similar del Triásico? madre mía uff pues uff es que no me atrevo a darte una respuesta fija porque a ver lo que tenemos en el tema de las aves es que a ver cada vez estamos teniendo descubrimientos más impresionantes o sea cada día los yacimientos de China por ejemplo nos dan una alegría entonces realmente yo del Triásico no conozco ningún ninguna parecida a protoavis vamos para nada o sea no no conozco nada parecido en el Triásico así que yo conozca que se me venga a la mente en absoluto es más del jurásico medio ya ahí es cuando realmente empiezan a aparecer de hecho es jurásico medio lo que tenemos a Arqueopteris es que está cambiando siempre entonces ahí no me atrevo yo a decirte algo si quieres te he hecho un capotillo el Triásico con respecto a las aves es un gran misterio vale bueno pues durante muchos años han hecho propuestas de animales que eran incluso aves incluso aquí en España hubo un famoso en 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 un en el Triásico de 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 Tarragona que incluso se 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 sabes eso ha sido una constante encontrar en el Triásico y hemos perdido filogenéticamente parece que deberían estar ay perdón filogenéticamente podrían podrían estar pero como bien dice Angélica cuando nos vamos del Jurásico Superior pues hay un gran vacío de información y desde el Jurásico Superior al Triásico hay muchos millones de años allí nos faltan unos fósiles que bueno alguna vez aparecerán hay un vacío de información que no que no sabemos por tanto es sin duda porque a ver si me se explica bien los ancestros de las aves como bien ha contado Angélica pues son formas ya del Catácico y resulta que la primera ave es del Jurásico Superior ¿dónde están todos esos lados intermedios entre entre las formas más derivadas de verdaderos dinosaurios y las aves ¿vale? pues es un tema fascinante quizás no lo hayamos interpretado bien algunos fósiles pero es uno de los grandes misterios como bien ha dicho Angélica de la paleontología de dinosaurios vale bueno continúo sobre todo hay muchísimos comentarios dándote las gracias diciendo que ha sido una charla súper interesante que a la gente le ha encantado te lo cuento pues para que te recrees también un poco en esto siguiente charla ¿hay algún trabajo o tenéis pensado hacerlo con dientes de espinosauridos barionícidos y de cocodrilos? sí bueno de hecho hace poco de uno de mis estudiantes que también ha sido estudiante de Iñaki Iñaki Sasmendi ha publicado pues justo el año pasado un trabajo sobre dientes de espinosaurios y barionícidos de aquí de la Rioja y desde luego en yacimientos aragoneses también aparecen dientes de espinosaurios barionícidos y también con faunas por supuesto de cocodrilos a veces diferenciarlos puede resultar complicado complicado pero bueno se puede llegar se puede llegar sobre todo ya con estructuras con el digamos yendo a la ornamentación del esmalte la estructura que nos permite o sea que que realmente si quieres encontrar nuestro trabajo es Isasmendi Etoll 2020 y creo que si vas al facebook de la cátedra de paleontología de la Rioja que es una publicitaria pues encontrarás un enlace a nuestro trabajo así que ahí lo tienes Muy bien vale siguiente preguntilla por aquí ¿hay grandes diferencias entre las excavaciones en Canadá o en Estados Unidos y las que se hacen aquí en España? Bueno ¿alguna que entrará? El dinero puede entender que el dinero efectivamente a ver ay si es Eduard Eduard un gran sí 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 pues hombre a ver grandes diferencias pues el dinero poderoso caballero es don dinero entonces por ejemplo por ejemplo cuando estuve con el doctor Curry a ver allí se empezaba a excavar a finales de abril y no terminabas hasta septiembre y los medios o sea eran impresionantes es decir tenías unos todoterrenos que claro también ibas ahí a Dinosaur Provincial Park y acampabas y estabas una semana y la verdad es que son unos medios impresionantes claro también allí tienen un ejército de restauradores o sea tú vas llegas ahí con tus momias maravillosas y le dices al técnico bueno que me lo prepares y ahí te lo están preparando día y noche cosa que aquí a veces muchas veces es yo me lo uso eso yo me lo como y eso es un problema digamos la velocidad de publicación eso te lo impide muchas veces o por ejemplo yo conozco por ejemplo de dientes de telópodo por así decirlo que tienes que triar triar es pesadísimo tienes que hacer la campaña de lavado tamizado triado ahí en el microscopio síle síle nole nole y por ejemplo Don Brickman del Museo Tirrell tiene un ejército o sea básicamente tiene un ejército de señores jubilados que van a hacer eso que los tiene en una sala tiene a 20 o 30 que están todos los días estos señores 5 horas postreando claro así también yo me trío toneladas de sedimento evidentemente entonces sí diferencias también a ver y una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando estuve en Canadá en Daneser Provincial Park en concreto yo siempre digo que los canadienses están muy mal acostumbrados yo siempre se lo digo yo ahora spoile les digo porque yo me acuerdo el primer día y andando al cáltera y me encuentro un pedazo fémur que yo claro me lancé como si no hubiera un mañana un fémur y me acuerdo que Phil me dijo sí nos tenemos mejores normalillo pero lo vamos a dejar aquí es como sí sí es que vamos ya a esqueletos enteros y yo como no esqueletos enteros qué bien entonces a ver Daneser Provincial Park es muy espectacular en ese sentido ¿no? entonces pues bueno hay diferencias pero sobre todo yo diría que es económica no les tenemos nada que envidiar en cuanto a material en cuanto a calidad científica sí el dinero que tienen pues en medios para primero excavar muchísimo más tiempo que nosotros claro que nosotros pues si excavamos dos semanas damos gracias y allí pueden estarse un mes tranquilamente y les sobra y luego claro técnicos medios aparatajes acceso a últimas tecnologías que claro pues aquí nos cuesta a veces reunir el dinero para pagarlo no sé si Iñaki quiere añadir algo más que también tiene experiencia Iñaki desde el micrófono ha apagado Iñaki perdona lo has clavado me has quitado absolutamente todo lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo por supuesto nuestros investigadores son mejores investigadoras perdona más que nada porque tienen más entusiasmo si me permite un poco la expresión pero bueno pero más aparte es una cuestión de recursos de recursos económicos y de personal que a nosotros nos da todo siempre mucho más difícil yo siempre digo bueno aquí si te sale un esqueleto no entero de un terópodo casi es una desgracia porque no sabes qué hacer con él no tiene o sea no tiene ningún lugar donde meterlo ¿vale? pues recientemente pues el equipo al mando Miguel Miguel Moreno el compañero Miguel Moreno José Manuel Guascán encontró un maravilloso crecimiento de gober dinosaurio en lo barre es maravilloso es único pero ahora yo hablo como universidad y como lugar ¿dónde los metemos? no tenemos para meterlos físicamente por supuesto le daremos solución en un proyecto muy bonito que están desarrollando que están empezando a desarrollar ahora pero eso es un problema hay que echarle imaginación y estoy absolutamente de acuerdo con Angélica en ese pero bueno es lo que bueno pues aprovechando que has mencionado el yacimiento de los Pirineos de Miguel Moreno nos hace otra pregunta para Angélica en el Pirineo hay alguna cáscara de huevo que se parece mucho a las de Trondido a las de Trondido que se encuentran en Estados Unidos y en Canadá si tenemos alguno de estos escondidos en nuestro Cretácico a ver yo por los dientes que estoy en el Pirineo no en el Pirineo pero si es verdad que en Portugal hay unos dientes que se han clasificado tradicionalmente como Trondidos podría ser que los tuviéramos a ver es cuestión de buscar más hay que pensar que la muestra justo del Pirineo para sacar los dientes que se sacaron eran toneladas y toneladas y toneladas de sedimento y yo me acuerdo al principio de mi tesis mi tesina que tenía 12 dientes 12 dientes con la muestra de Olasía había más claro evidentemente pero para sacar todo eso anda que no se tuvo que triar que lo hay puede ser puede ser o sea yo estoy convencida de que lo sacaremos lo acabaremos encontrando hay que revisar el material de Portugal eso también porque hace mucho tiempo que no se ha que no se ha mirado pero en eso estamos en eso estamos para para revisar ese material y ver si tenemos hay algún trodóncido escondido que a mí me daría mucha alegría porque son unos dientes súper poquís bueno pues el tiempo lo dirá y tenemos una pregunta de aquí de un oyente mucho más jovencito y menos especializado pero Andrés de 7 años quiere saber si los dinosaurios cazaban en manada muy buena pregunta muy buena pregunta pues a ver hay pruebas en diferentes por ejemplo las huellas las huellas es una evidencia muy interesante de que estos animales podían cazar en manada se ha especulado que por ejemplo pues los tipos velociraptores dromeosaurios sí que podían tener como un comportamiento por ejemplo yutaraptor este dinosaurio que te he comentado que es pariente del velociraptor que es muy grande que podría ser pues como los que aparecen en Parque Jurásico se ha encontrado un bloque en el que además hay un herbívoro ahí que parece ser que quedó atrapado esta familia de eutorraptores en el que podemos ver ejemplares adultos juveniles y hasta alguna cría muy pequeña pues se lanzaron a comer quedaron también atrapados y se han conservado de esta manera las huellas si encontramos rastros paralelos en la misma dirección que tenemos ejemplos en La Rioja como el yacimiento de Peñaportillo que tenemos dos terópodos adultos y luego tenemos tres rastros pequeños pues podría ser también una evidencia de que estos animales podían cazar en manadas o sea que es probable sí muy interesante siguiente pregunta bueno esta también es una pregunta que yo creo que va a gustar a la audiencia ¿qué pudo ser determinante para que los dinosaurios terópodos avianos sobrevivieran a la extinción de hace 66 millones de años y los dinosaurios no avianos no lo hicieran? muy interesante y muy buena la pregunta para empezar los dinosaurios avianos si os habéis fijado en el tamaño son más pequeños son más pequeños y los animales pequeños consumen menos recursos que los grandes eso para empezar hay que tener en cuenta que cuando pasa la extinción del quetácico terciario pues los animales creo que superiores a 50 kilos o no o no o 25 kilos creo que era no sobreviven o sea ¿por qué? porque tenéis que comer más comida y te viene un meteorito te deja todo esto una especie de invierno nuclear las cadenas tróficas se te rompen pues mejor que tengas no seas muy especializado y comas no comas mucho para pasar el mal temporal también hay un estudio que se ha hecho hace un par de años o tres en el que se ve que quizás la dieta de estos de estos aves de estos terópodos avianos incluía semillas incluía ya semillas lo cual nos indica que es una dieta que podría ser más variada que eso siempre ayuda mucho el que tú estés especializado es un follón cuando tienes un momento de catástrofe porque claro si tú solo comes una cosa si esa cosa te desaparece pues adiós muy buenas cuando tú estás muy especializado ese es un gran problema si eres más generalista y puedes comer picotear un poquito de todo bueno pues te ayuda a sobrevivir entonces creo que precisamente el tamaño que probablemente tenía una dieta que incluía semillas por ejemplo que quizás es un recurso que no estaba tan aprovechado quizás por otros animales pues pudo ayudarles a pasar y a capear el temporal de la extinción por aquí nos preguntan ¿dónde está Blasi? que se puede contestar incluso mejor Iñaki ¿dónde está Blasi? bueno te echo una mano Blasi está en un pueblo de Huesca que se llama Aren ¿vale? al norte al norte al noroeste de la provincia de Huesca al norte de Benavarre y los geólogos y los paleontólogos tenemos la costumbre de ponerle nombres a los yacimientos ¿no? y esos nombres suelen estar en relación con los lugares donde están os voy a contar una cosa le pusimos Blasi porque habíamos visto en el 50.000 benditos tiempos en que se utilizaba el 5.000 el 50.000 y no estaba el Google Maps entonces poníamos puntos gordos en los mapas y el punto gordo en el mapa de este yacimiento ponía Collada de Blasi bueno hoy en día claro entre resulta que la Collada de Blasi pues no es exactamente donde estaba el yacimiento porque está a unos no sé a un kilómetro más o menos y claro la bronca que me llevo cada vez que voy a Haren es porque claro es que eso no está en Blasi no lo podemos llamar Blasi estas son cosas que nos pasan pero bueno bromas aparte Blasi es un collado que está en Haren en Huesca en el Pirineo en el Pirineo en el Pirineo en el Pirineo la famosa formación Haren en el 30 bueno es que hay muchísimas preguntas vale o sea que yo sigo bueno has observado Angélica algún grado de posible terodoncia en la dentición de los dinosaurios teropodos o en alguna especie de carnívoro gracias sí a ver cuando se habla de terodoncia claro no podemos pensar en una terodoncia pues como la que tenemos con una morfología tan dispar pero sí es verdad que la morfología a lo largo de la mandíbula de un terópodo cambia eso es así tenemos por ejemplo los dientes que están más distales suelen ser más achatados más curvados mientras que van aumentando de tamaño hacia la zona central que es donde están los dientes más grandes las carenas que son digamos las sierras también va variando de posición van digamos acercándose a la parte a la parte digamos labial van migrando y de hecho los dientes premaxilares suelen ser además muy redondeados no son tan comprimidos lateralmente y no en todos pero en casi todos se puede ver un desplazamiento de la carena hacia la parte frontal con lo cual morfológicamente sí que hay sí que hay heterodoncia y de hecho es posible distinguir los dientes que son más proximales de los más distales por ejemplo diferencias en cuanto a morfología de endículos no y en cuanto a densidad pues tampoco hay unas variaciones incluso entre juveniles y adultos hay una variación estadística mínima ya hay cosas muy especializadas ya luego también hay heterópodos que por ejemplo no tienen dientes hay especializaciones presectívoras es decir sí que hay bueno no todos los dientes como he dicho por ejemplo espinosaurios son dientes cónicos entonces sí que digamos entre especies hay diferenciación incluso dentro de la propia mandíbula como te digo sí que se pueden encontrar diferencias muy bien muchas gracias aquí te pongo dos que eso tienen un poco que ver con tu trabajo ¿cuántos dientes encuentras cada año y se utilizan lupas o microscopios para analizar los dientes de dinosaurio? pues cuántos dientes encuentro depende de la suerte que tengas muchas veces esto depende un poco de la suerte que tengas hay años muy buenos y años que no son tan buenos también depende a veces si puedes plantearte una campaña de como digo pues por fondos o por tener un tamizado o simplemente lo que vas encontrando en el suelo eso depende de la suerte hay años muy buenos que te encuentras de 20 a 25 por ejemplo en eso que me hice al parque que yo era una locura te puedes encontrar hasta 100 dientes en un día en un microsite si te ponías a ello con lo cual fabuloso y entonces que veces que dices pues no he encontrado nada así que hacerte un número así al año eso es complicado en cuanto a lupas y microscopios absolutamente de hecho es fundamental hay dientes como por ejemplo un tiranosaurio pues que los ves y dices oye es que prendo al ojo incluso lo puedo ver o con una lupa pequeña de estas como las de sellos puedes analizar los dentículos y todos que son tan pequeños que son de tamaño milimétrico cuando digo milimétrico real de un milímetro dos milímetros que tienes que verlos con un microscopio e incluso ya te tienes que ir a un microscopio electrónico que es una herramienta muy especializada donde se bombardea con electrones a los dientes que a veces pueden estar con una capa de oro o no para tener una imagen hiper aumentada y que se puede estudiar ahora se utilizan tomografías se utilizan ya hasta sincrotrons o sea que es que sí utilizamos muchas herramientas para analizarlos muy bien ahora por aquí nos preguntan sobre mamíferos también los dentículos con los dientes aserrados de mamíferos carnívoros como homoterium se parecen no no realmente no se parecen ahí los dientes de los dinosaurios carnívoros incluso me podrían decir bueno vamos a irnos a los peticosauros por ejemplo de metrodon se parecen relativamente ¿por qué? porque los dientes los dentículos de los dinosaurios carnívoros son muy homogéneos es decir la sierra es tremendamente homogénea puede haber una variación de tamaño por ejemplo hacia la punta o hacia la base pero realmente no te vas a encontrar un dentículo pequeño o no grande o no pequeño o no grande o vas a ver una variación no va a ser muy regular por ejemplo lo que podemos diferenciarlo de un tiburón o de por ejemplo pues un pelicosaurio por ejemplo un dinetrodo vale siguiente pregunta y ya yo creo que responderemos esta y un par más y ya despediremos que si no me dejarán encerrada aquí en el Paraninfo a mí también vale preguntan no he visto esqueletos de heterópodos con rótulas ¿se conoce algo sobre la aparición de la rótula que está presente en todas las aves modernas como los mamíferos? pues es interesante es interesante a ver hay que yo recuerde ahora mismo de caracteres derivados en heterópodos no recuerdo una rótula per se o sea digamos que lo que es la conjunción entre la tibia y el femur pues es muy clara no hay una rótula así que yo diga pues no no la hay y cuando aparece pues es que la diversificación de las aves es muy brutal y la verdad es que termina el cretácico y ahí se empiezan a diversificar y no te sé decir exactamente cuando aparece una rótula ahora mismo la verdad te soy sincera muy bien pues ya para terminar ahora estos son también de nuestros oyentes más jóvenes por aquí a Ignacio de 5 años le gustaría saber cuál es el usuario más peligroso eso ¿cuál es el más peligroso? madre mía madre mía uff uff pues no sé qué decirte a ver los velociraptores ahí eran súper inteligentes tenían un cerebro ahí granditico y yo creo que bueno que fueran pequeños pequeños pero matones yo creo que que podían llegar a ser pues oye un depredador muy eficaz más que peligroso te diría eficaz un depredador eficaz que pudiera cazar muy bien pues de hecho el velociraptor los drominosaurios eran depredadores muy eficaces o sea que yo me quedaría con esos manieraptores que le tengo mucho cariño y pero vamos casi todos los terópodos eran bastante eficaces en lo suyo o sea era alguno que era herbívoro pues hombre pues tampoco te hubiera molestado tanto que llegan incluso a evolucionar los tericinosaurios que parecen muy terribles pero de esos comían plantas entonces ya las plantas eran peligrosas pero para otros no Vale y la última pregunta y además que me alegro que salga a colación porque también es un tema angélica que sé que ahora lo estás moviendo muchísimo en la Rioja Juan de 7 años quiere saber bueno ¿cómo saben que dinosaurio es por la huella? que es que es una buena pregunta Muy buena pregunta sí señor pues esto está basado en que los pies de los dinosaurios pues son cada uno diferentes ¿no? un pie de un dinosaurio carnívoro no es como el pie de un dinosaurio herbívoro como por ejemplo de un saurópodo un saurópodo tiene una pata por ejemplo muy parecida a la del elefante con lo cual por decir una analogía con lo cual nos va a dejar huellas muy redondeadas ¿de acuerdo? que pues nos van a decir que eso es un saurópodo sin embargo un terópodo y tengo yo aquí por ayuda a ver si se ve bien estás muy bien preparada Angélica aquí podéis ver una huella tiráctila ¿verdad? que bueno pues puede ser perfectamente una huella pues por ejemplo de un terópodo de tres deditos que bueno pues tiene la huella del talón si fuera un poquito más ancha podríamos decir que es la de un ormitópodo por ejemplo de un tipo iguanodon es decir por la morfología que vemos de los dedos podemos saber si es pues de un grupo o de otro no podemos llegar tanto al nombre o sea no podemos decir es un tiramosauro rex porque a menos que nos encontremos la pata del tiramosauro rex encima de la huella pues no podemos pero los grupos grandes como pues un terópodo un saurópodo un ormitópodo ahí sí que llegamos bueno pues Angélica muchísimas gracias creo que Iñaki nos dirá una palabra para cerrar como director muchas gracias Julia bueno agradecer agradecerte Angélica la charla y tu magnífica disposición tanto para contestar palabras técnicas o de gente que tenía un conocimiento sobre dinosaurios como a nuestra gente más joven a todos hay que cuidar vale y Angélica es un buen ejemplo y con esto acabo de lo que son los paleontólogos que vamos al campo utilizamos un sincotro utilizamos un microscopio hacemos estadística vamos que un paleontólogo o una paleontóloga ya que estamos ahora con investigadoras sirve para casi todo ¿no? y Angélica es un buen ejemplo muchas gracias y bueno y a todos los que nos están escuchando animarles a nuestros próximos encuentros que seguro que será casi tan interesante o un poquito más que lo de Angélica venga chao nos animamos a todos a venir el miércoles que viene con la charla que nos dará la investigadora paleontóloga Flavia Strani que además es especialista y de lo que nos basa de los que nos hablará es de paleoarte y de construcciones como a partir de los fósiles se puede llegar los paleoartistas a imaginar cómo eran esos animales en vida bueno pues nos despedimos gracias 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 Gracias.